Me ocupa de toda la música en vivo de Roma, que se desarrolla en Roma y alrededor de Roma. En Roma hay muchísimas actividades, muchísimos lugares, yo me ocupo justamente de todos los lugares y más bien de jazz, sobre todo, pero también de otros tipos de música. Y ya me he ocupado un poco de ti en estos días, porque he escrito algo sobre ti. Y no tenía muchísimas cosas, porque me he enterado que tienes una familia de músicos. Tu papá es pianista, como tú. No, es batería. ¿Mi tío? Mi tío, pianista. Ya vienes de la familia, como tú. Y toda la música que hay en Cuba seguramente ha sido importante. Yo he estado varias veces en Cuba y me gusta la música humana, la música tradicional. Qué bueno. He escuchado tu música y he encontrado muchísimas cosas, muchas cosas interesantes. Una ventana muy nueva sobre una música que ya hay en Cuba. La primera pregunta es las influencias. ¿De dónde has llegado, cómo has llegado a la jazz? ¿Y qué te ha influenciado más? Yo vengo de la música clásica, como los tres, como Felipe también y como mis hermanos. En Cuba la formación, el conservatorio es netamente de música clásica. Y yo pienso que ya me vino la música popular, ya me vino por familia. Mi tío es pianista, pero no está de jazz, mi papá es batería, baterista en general. Son músicos también en general porque tocan mucho jazz, jazz cubano. Y desde muy pequeño estaba escuchando jazz, jazz tradicional y música popular en general. Y cuando era adolescente, a los 16, 17 años, fue que yo comencé un poco a tratar de tocar jazz. y a interesarme y a buscar información sobre jazz, a buscar con los amigos, con la familia. Yo creo que... ¿Y en Cuba hay música allá norteamericana, por ejemplo? ¿Llega? Se escucha mucho, sí. ¿Se escucha? Sí, llega mucho, llega mucho. No hay en las tiendas, no se puede ir a las tiendas y comprarla. No. Pero llega a través de los músicos que van al exterior, que viajan, a través de las familias, en fin. Llega mucho la música americana. Hay mucha influencia de la música. Hay cultura también. Sí, sí, hay cultura musical bastante, ¿no? Y en el medio musical se escucha mucho la música. Incluso tradicional es la música actual, lo que está pasando actualmente en Nueva York, lo que está haciendo así la gente más contemporánea, digamos, ¿no? La vanguardia también se asigue bastante en ti. Y a partir de ahí, yo le debo mucho realmente a mi familia, en primer lugar. Mi mamá era profesora también de piano. Mi papá, que es baterista, mi tío. Y después también a mis amigos. Yo no tuve profesoras que me enseñaran cómo... No era un profesor que me dijera cómo el jazz ni nada de eso. ¿El conservatorio? No, el conservatorio era clásico, ¿no? Y el jazz, yo, más bien, a mi familia, a mis amigas, que he tenido muy grandes amigos y muy buenos músicos, de los que he aprendido mucho, tú ves, me he enseñado, mira, esto es así, entre todos, realmente en Cuba se aprende así, ¿no? Entre todos, uno y otro nos vamos pasando las informaciones. Y yo le debo mucho a ellos, ¿no? Ahora es, o sea, todo lo que tú tocas es lo que hay en la sangre. Realmente te ha salido bastante natural y aprendiéndolo con tu alrededor. Esta es la verdad. Sí, 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 la verdad. Yo no me considero así ni un jazzista, ni un tipo de conocedor de... Tú ves, ni un jazzista nato, ni nada de eso. Simplemente yo pienso que igual los tres somos músicos que somos apasionados del jazz, que nos encanta y que nos expresamos un poco con estas músicas que se puede decir que tiene de jazz, que tiene música cubana, que tiene un poco de todo, ¿no? Y ahora, ¿dónde tú querías ir desde el punto de vista musicalmente? ¿En qué dirección tú te vas a dirigir si ya tienes un plan? Realmente... ¿Quisieras? Realmente lo que aspiramos, yo pienso que lo que aspira cada músico es a encontrarse a sí mismo, a encontrar una, digamos que como un lenguaje, ¿no? Una manera de decir las cosas que uno quiere de una manera personal, ¿no? Yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? Y a lo máximo que se pueda aspirar, ¿no? De momento realmente lo que pienso es que tenemos mucho que aprender y que trabajar y que es el comienzo de un trabajo, por ejemplo, con el trío, que me siento súper honrado y yo pienso que estamos comenzando un trabajo y que vamos por un buen camino, ¿no? Así, así mi meta sería encontrar un sonido, una manera personal de decir la música, ¿no? Porque me he dado cuenta que había una canción en que nos dimos cuenta que había unos tiempos históricos, unos cinco o siete... Eso fue algo, fue un momento, que te está empezando a gustar esta nueva dirección, por ejemplo, esta nueva manera de estar en tiempo. Estamos, realmente ahora estamos trabajando música que anteriormente no habíamos trabajado con compases un poco más amalgamas, un poco más, no en cuatro, sino estamos buscando... Algo diferente. Sí, algo también que no es diferente, porque se ha hecho ya mucho, pero bueno... ¿Para ti? Pero para nosotros sí, no para mí. Sí. Y estamos trabajando, tenemos temas incluso que no tocamos hoy, que hemos estado trabajando esta semana aquí, nuevos que son un poco con compases irregulares y un poco más... La estructura un poco más contemporánea, menos clásica. Estamos trabajando todavía en eso, ¿no? Esperamos entonces que salga... Espero, sí, espero. Espero que estén viendo esto. Y como nosotros, como decías, somos un blog de lugares, o sea, de club romanos, ¿puedes sugerirnos algunos club donde se toca jazz en La Habana? Lugares o teatros, quizás. Puedo sugerir la zorra del cuerpo. La zorra del cuerpo. La zorra y el cuerpo. Y el cuerpo. Es el club, yo creo, bueno, el club cubano de jazz realmente. Es un lugar realmente... Perdón. Muy... Tiene mucha, mucha energía. ¿En el 23? ¿En el 23 y 8? ¿En el Vedado? ¿En el Vedado? En el Vedado. ¿En el Vedado? ¿En el Vedado? Cerca del malecón. En la avenida 23, que es una avenida más grande. Ok, ahí avenida 23 del malecón. 23 y 8. Que lo sepan. Cerca del malecón. Vamos toda La Habana. Sí, sí, sí. Ahí se pasa muy bien. Nada, una últimísima cosa que no tiene nada que ver con el jazz, pero yo sigo un poquito con toda la música. Un pequeño comentario, si puedes, sobre el cambio que ha tenido últimamente toda la música cubana, la que era tradicional, la que era de los bambanos, cosas de ese tipo, que ahora se ha vuelto con este reggaetón que ha cogido todo el mundo y estamos desesperados, ¿no? Porque, ya, ¿dónde está el Alberto Álvarez? ¿Dónde están los guayros? Todo se ha perdido y mucha preocupación. Sí. Conmigo la mucha preocupación. No, a nosotros también. ¿De verdad? A nosotros también. No porque no quiera que haya reggaetón, me parece que si las personas igual les gusta el reggaetón y en Cuba realmente quieran bailar reggaetón, muy bueno, ¿no? Que haya grupos de reggaetón y que haya lugares donde haya reggaetón. Lo que me parece triste es que solo haya reggaetón. Exactamente. Y que se pierde un poco la identidad de las orquestas de salsa. De las grandes orquestas de salsa. Que tenían una identidad muy fuerte, ¿no? Y que, bueno, ojalá que no se dejen llevar totalmente por ese... Yo pienso que eso es como una muda, ¿no? Como algo de género que hay... ¿No piensas que sea como un coger del exterior lo malo? Bueno, yo no sé, no sé. Lo malo, o sea, si había algo que se debía cuidar en la música tradicional cubana, quizás será un momento, como dices tú. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo espero. Espero. Espero.